el crack del rap crack record pa que sepan estamos ready si si que? ya fue nos vemos ajá volverás a decirme que me amas hoy me piensas que me extrañas pero ya perdí las ganas de buscarte y nunca estabas a decirme que me amas que me piensas que me extrañas pero ya perdí las ganas ey yo perdí las ganas de buscarte siempre no pa ser la vida yo vivo presente digan lo que digan ya no quiero verte tengo bien claro que tu boca miente tengo un par de espalda que mueren por verme sigo pa delante cueste lo que cueste estoy bien tranquilo ya no quiero renegar por eso te digo vete y no vuelvas más ahora estoy bien ready tranquilo improvisando he notado mucho que en mi vida hubo un cambio todo el sufrimiento lo dejé en el pasado por eso te digo que no te quiero a mi lado te hacía la otra mírate ahora vuelves a mi lado ni cabida corta todo lo que me hiciste lo estás pagando viste que la vida te lo estás cobrando te lo estás cobrando te lo estás cobrando siempre si si volverás a decirme que me amas que me piensas que me extrañas pero ya perdí las ganas de buscar que nunca estabas a decirme que me amas que me piensas que me extrañas pero yo perdí las ganas de buscar que nunca estabas ajá a decirme que me amas pero yo perdí las ganas te he despertado pero ya perdí las ganas de buscar que nunca estabas a decirme que te lo desea a decirme que me amas